En la prisión de mi carne y de mis huesos hay un laberinto que guarda lo que soy y lo que no ves se despereza entre el misterio vibrando fuerte cada vez que presiente el amor real de otro ser Ay, 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 claridad Ay, 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 despertar Si es que descubres antes del alba el pasadizo que te conduce a lo profundo de este hombre real Verás que hace tiempo esta luz de espera y hasta hizo una primavera con la flor que vio en tu mirar Ay, 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 claridad Ay, 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 despertar Mira, la vida no es tan solo esta guarida Ni tampoco un túnel sin salida La vida no es tan solo lo que ve en tus ojos Si al final y al cabo cada uno encierra lo que es Es un palacio donde vive mi alma, un reino, un bosque encantado donde siempre amanecer Allí te espero cruzando un río dulce y calmo Donde si quieres puedes mojar tus pies, tus manos, tu piel Ay, 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 claridad Ay, 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 despertar Aunque soy rey a la vez soy un esclavo que espera que algún milagro me haga libre otra vez Y aprovechando que tú me has mirado lo que soy Y sea ilusionado porque liberes a este ser Ay, 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 claridad Mira, la vida no es tan solo esta guarida Ni tampoco un túnel sin salida Mira, la vida no es tan solo lo que ve en tus ojos Si al final y al cabo cada uno encierra lo que es Mira, la vida no es tan solo esta guarida Ni tampoco un túnel sin salida Ni tampoco un túnel sin salida La vida no es tan solo lo que ve en tus ojos Si al final y al cabo cada uno encierra lo que es En la prisión De mi carne y de mis huesos Hay un laberinto Que guarda Lo que soy Y lo que no ves En la prisión En la prisión De mi carne y de mis huesos En la prisión En la prisión De mi carne y de mis huesos En la prisión